Y mucha atención porque se han vuelto a presentar casos de estafa por la modalidad tío-tío y también con mensajes de texto donde la persona se gana aparentemente premios invitando a consignar una cierta cantidad de dinero para poderlos hacer efectivos. La mayoría de estas estafas vienen desde las cárceles. Frente a esto, la Policía Nacional está invitando a todas las personas a que si se les presenta un tipo de estos casos, informen inmediatamente a las autoridades para evitar alguna estafa. Una modalidad delictiva que se presenta y a veces personas que creen que por su buena suerte se ganan un carro o, bueno, hablemos de la de carro, por ejemplo, que le llegue a usted un texto que se gana un carro, un viaje, bueno, cualquier tipo de premio, haga caso omiso a esto. Generalmente estas personas terminan pidiéndole plata sea para consignaciones, sea para recargar tarjetas y estas son modalidades que se presentan o que los delincuentes hacen desde las cárceles. Ahora, la llamada, un tipo de delito que se llama, que se ha denominado llamada millonaria y es que, o el tío tío, que simplemente llaman a una persona, le dicen, o a cualquiera de ustedes le puede pasar de los que nos está viendo acá o nos está escuchando, lo llaman a su celular y le dicen, no, es que su hijo está capturado o su esposo está capturado y usted llaman al celular de esa persona y está sin señal. Antes que ponerse a girar una plata, antes que ponerse a cumplir con todos los requerimientos que hacen esta persona, llámenos, que nosotros le prestamos una asesoría profesional, inmediatamente lo ponemos en comunicación con el GAULA y le vamos a prestar paso a paso la asesoría para que usted no caiga y deje de ser objeto de este tipo de delitos. Que a veces las personas, por intentar dar una solución rápida a un presunto caso que está vinculado, donde está vinculado uno de sus familiares, terminan girando un dinero y terminan siendo estafados. Por otra parte, la policía hace un llamado a las personas que deben movilizar fuertes cantidades de dinero de los bancos a otro punto. Para esto, ellos tienen el servicio de acompañamiento. Si ustedes van a mover plata, así sea en una misma cuadra, llamen a la policía, así sea un millón, dos millones de pesos, así sea dinero en pocas cantidades, porque los delincuentes aprovechan estas actividades decembrinas o estas fiestas decembrinas para hacer también su 24, entonces evitemos los sustos que de pronto los vayan a herir o incluso vayan a perder su vida, simplemente porque no les gusta que sean escoltados por la Policía Nacional. Nosotros hacemos, prestamos ese servicio, es completamente gratuito, pueden llamar a 123 y la Policía Nacional está para prestarles esa colaboración. Gracias.